Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como es cierto, pues dejar un fuerte like, suscribirte si no lo has traído a la campana Para no verte un solo vídeo, en la descripción os dejaré el link de mis redes sociales Twitch, Discord, etc, etc Y en los comentarios me podéis dejar dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Hoy os traigo un vídeo del mazo de cerebro, pero V2 Con cartas de 7 de poder en vez de con cartas de 2 de poder como os traje ayer, ¿vale? Os traje también un vídeo de principiantes que sabía que no ibas a apoyar porque realmente os la pelan Pero creo que es un vídeo bueno para la gente que empiece nueva, pues oye, que quede ahí Y yo creo que con ese vídeo ya realmente la gente se puede apañar porque dudo mucho que cambie eso No creo que baje cartas de pull 3 a pull 2, o eso creo yo, no lo sé 100% Así que nada, os traigo este mazo, el objetivo principal es utilizar a cerebro y bufar a las cartas que tengan 7 de poder Con 1 se lo podemos duplicar, y bueno, pues poco a poco Así que vamos a darle cañita a ver qué tal sale, y nada, ya sabéis, pues dejar un fuerte like y vamos con las partidas Tenía pensado subiros un vídeo de la tier list de los mejores mazos actuales de, bueno, de esta semana Pero como os traje vídeo justamente de lo que viene siendo los mejores mazos para empezar Nos quería traer dos tier lists seguidas, entonces bueno, por eso no lo hice En resumidas cuentas A ver, voy a meter a Levonimao al medio creo yo Vamos a meter a Levonimao al medio, me da igual que se parta la cara o lo que sea Pues que haga lo que quiera Levonimao, me da exactamente igual, siendo sincero, si quiere que se parte la cara No creo que él vaya a jugar ninguna carta al medio, si juega alguna carta al medio, jugará alguna carta tocha Me supongo, no lo sé 100% A ver, vamos a meter ahora Voy a meter a Black Cat, porque si no se me va a descartar Y puedo meter una Storm a la derecha en el turno 4 O no, espérate Voy a meter esto aquí A ver que me juega A ver si tengo suerte y me juega un Cerebro o un Onslaught Y luego me toca Cerebro, ¿sabes? Que se yo lo suyo, porque va a llenar la ubicación y luego no va a poder jugar más cosas Cerebro, nice Ahí está, nice, 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 nice Diez Y ahora va a reventar todo, muy probablemente, ¿verdad? Ahí está Deslock Pum, vete al medio Vale, bien Bueno, ha ganado por un punto No pasa nada Ha ganado por un punto Vale, nice Me ha dado Cerebro al menos Ok, ¿ahora qué podemos hacer? Pues... Vamos a meter... Esto aquí Vamos a meter un Maximus derecha Que tiene 7 de poder Se va a poner con 9 Gracias al buffo de Cerebro Y a ver si nos toca un Onslaught Un Onslaught ahora mismo me daría la partida realmente O sea, un Onslaught ahora mismo con estas cosas me da la partida Sería lo suyo que nos tocase un Onslaught Para duplicar los efectos Y que tuviese más 4 Me dé más 2 Las cartas de 7 de poder Y se pondrían con 11 de poder O sea, tendríamos varias cartas de 11 de poder realmente Pero claro Que me toque el Onslaught es complicado Es el problema Que me toque Onslaught es complicado Vamos... No, Aero no Aquí saco 3 Bueno, voy ganando esta Voy ganando esta Si meto esto directamente Ya he ganado, ¿no? Es decir Solamente en principio va a poder jugar una carta Que muy probablemente sean 2 Porque va a jugar a Death Y otra carta Muy probablemente O sea, Death no me la quita nadie Porque ha tirado el Wave Para evitar que yo pueda jugar cartas Pero realmente Death Lo que hace es Que, bueno Pues al destruirse Se baja el coste Entonces, bueno Ahí está, ¿veis? GG La acabamos de ganar a un líder Como si nada La acabamos de hacer al líder Y ya está, ¿sabes? Estaba claro La Death esa estaba clara Que le iba a jugar por un punto De coste Digo, por un punto Por cero puntos de coste Cero Y esta es de coste GG A veces cuando pasan estas jugadas ¿Sabes? Hay que predecirlas Porque es que Estas jugadas Este tipo de jugadas Son muy predecibles Estaba muy claro Lo que iba a hacer el enemigo Entonces, bueno Aprovechamos Ojito 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 Como me toque al cerebro Y me toca el Onslaught Te va de la puta cabeza esto, ¿eh? Te va de la puta cabeza esto Voy a meter Scorpion Y una Scarlet Witch En caso de que me joda esta ubicación Voy a ver cuál es la tercera ubicación Por si acaso Vale Pues Voy a cambiarla ¿Por qué va a meter aquí cartas a saco? Venga Se transforma en un simbionte Bueno Ángela a chuparla se va He buen y mao que no lo puedo jugar Y la putada es que no me ha tocado cerebro, macho No me ha tocado cerebro Vale Tira el Carnage Que se acaba de Acaba de chetar Todo En general Cinco de poder que me Tengo yo en medio Él tiene tres Ok Cerebro Complicado Esta partida complica la veo yo, ¿eh? De hood Maximus Metemos Spider Woman Menos tres ahí Pero se van a subir seis en total Es que es muchísimo Es muchísimo, la verdad Ti, 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 ti Ti, 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 ti Hostia, ¿puedo ganar? ¿Qué cojones? Si puedo ganar ¿Puedo ganar? Meto aero izquierda No va a poder jugar ninguna carta derecha ni medio Y si juega tres cartas puedo ganar realmente O sea, tres cartas Tiene que tener cuatro cartas Jugar cuatro cartas Y que justamente le dé para ganar Ahí está, he ganado Me está carreglando las partidas aero ¿Os estoy dando cuenta? ¿Os estáis dando cuenta que me está carreglando las partidas aero? ¿Os estáis dando cuenta que me está carreglando todas las malditas partidas aero? Esto está siendo increíble Mira que decía yo Hostia, esta partida pinta mal Me está carreglando todas las partidas aero What the fuck Todas las fucking partidas, eh Dos de dos Me las ha ganado aero Simplemente, o sea Por el efecto que tiene Me las ha ganado aero Literalmente De las dos partidas He tenido mala suerte Con lo que vienen siendo las cartas Y es lo que hay, ¿sabes? Pero para que veáis que realmente se puede ganar Aunque te toque un poco mala mano Y eso Black Cat No está siendo tu momento La verdad O sea, este vídeo no es que estés brillando mucho Black Cat My friend No estás brillando mucho Robo una carta Dame algo que pueda jugar, porfa Ebonimao Uff Me va a jugar aquí cartas como un monicaco, ¿verdad? Viper Bueno Voy a cambiar la ubicación Lo siento mucho Vale, mira Me viene bien Ok Metemos a Storm aquí a la derecha Y vamos a empezar un poco a putear Vamos a empezar un poco a putear al enemigo, ¿vale? Meto a Storm derecha Y ahora voy a meter un aero Aero medio Para que no pueda jugar cartas a la derecha ¿Sabes? Esa es mi función un poco, ¿sabes? O puedo jugar un Visión Que se puede mover también O sea, que realmente está bien Un Visión También hay Pero mi objetivo ahora mismo es jugar un aero medio Y putearle Que no puedo jugar nada a la derecha Es lo que yo creo que es lo mejor Ganar la derecha Y luego subarme el medio O a la izquierda Yo que sé Pero claro Para subarme el medio O a la izquierda Tendría que jugar a Visión Para poder moverlo Claro, es que es un poco el problema ¿Sabes? La pesca de ahí que se muerde la cola Ya dependerá lo que me juegue él ¿Qué me ha jugado ahí a la derecha? The Hood Vale No creo que sea un Killmonger No creo que sea un Killmonger Si fuese un Killmonger Vamos ¿Qué es? ¿Es un Killmonger? Doctor Octopus Visión Nice Maximus Y Spider-Goman Nice No sé qué va a jugar, eh ¿Qué va a jugar este señor? ¿Qué va a jugar este señor? ¿Qué va a jugar este señor? Voy a meter eso así Y ya está Siete para la izquierda también Tenemos siete más en el medio A la derecha no puede jugar nada No sé qué va a jugar Yo creo que lleva un mazo de Probablemente de De Galactus Pero no se esperaba que metiese a Storm A la derecha, yo creo Es lo que yo creo más o menos que ha pasado No se esperaba una Storm a la derecha Y ahora claro, no puede jugar cartas ahí Yo creo que él quería Meter a A The Hood Meter en el medio Mete a Killmonger Destruye todas las cartas Mete a Galactus Y ya ganó la partida con esto Pero es que claro No puedes Si no, no lo entiendo El Doctor Octopus este, la verdad Igual tal vez Un posible Sanchi O alguna cosa de estas Pero es que ninguna carta mía Tiene nueve de poder más Ninguna A ver El Ebonimao, ¿no? Porque se ha bufado Más dos de poder Pero es que realmente Todas las cartas del mazo Bueno, todas las cartas Las cartas fuertes Son de Siete de poder Lógicamente Para pillar el efecto Del Del este Del Del cerebro Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no Lo ha intentado Lo ha intentado Bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós